Yo no podía faltar. Tenía muchísimas ganas. Sabes que te admiro muchísimo, que te tengo muchísimo cariño. Y quería seguir aprendiendo de todos vosotros. Siempre nos trae gente grande y todo lo que se aprenda de ellos es maravilloso. Y Tata, ¿por qué realmente quería entrar y qué era lo que te impulsaba a decir quiero estar en esa busca? Aparte ya de esto que has comentado, ¿había otro código más ahí que te llamase especialmente la atención? Como e-manager, ¿qué eres? Por aprender, sobre todo, porque me parece maravilloso todo lo que nos habéis aportado. Ha sido increíble, o sea, han sido tres días brutales. Y compartir con todos vosotros este rato, ¿sabes? Que se aprende mucho. Lo he dicho muchas veces, en los cursos vuestros, en las cosas que hacéis, no solamente se aprende con todo lo que nos dais, sino entre todos los compañeros siempre se aprende cosas. Está claro. Y eso es importantísimo. No hay que remar nunca solo en la música. Eso es muy complicado. O sea, que todo lo que pueda, relaciones. Giovanni está metido en un proyecto con Rafa Aguado porque se conocieron en una edición anterior de Manager Evolution y hay otro 20 y manager que ha montado una agencia aparte de no sé cuánto. O sea, nunca navegues sola. Y así que, Tata, bueno, ya te voy a ver dentro de poco dando mucha guerra, lo sé. Sí. Tengo agendado ya. Esta semana entera la he tenido agendada de reuniones mañana y tarde. La semana que viene la tengo también. Y ya estoy hasta la siguiente semana. El miércoles tengo agendado. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!